De Home Depot, la tienda de mejoras para el hogar número uno en México, abrió la convocatoria para participar en su feria de proveedores, dirigida a empresas mexicanas con potencial para desarrollar y vender productos de mejora para el hogar. El objetivo de esta feria de proveedores es crecer aún más su privaduría nacional, tanto para sus 115 tiendas de México, así como para las que operan en Estados Unidos y Canadá. Esta feria de proveedores, en la que pueden participar empresas establecidas en todo el territorio nacional, se realiza en conjunto con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a través de ProMéxico, que contribuirá a promover la participación de empresas y, en su caso, ofrecerá acompañamiento a aquellas que requieren de asesoría para potenciar su desarrollo. Como primer paso del proceso de selección, los interesados deberán registrarse en la página de Internet antes del 29 de febrero de 2016. Aquellas que los productos cumplan con las políticas y necesidades de Home Depot serán invitadas a reuniones con los representantes de la compañía.